Tengo 22 Le doy gracias a Dios por todo lo que me dio A mi na me falto Viaje, millones, comida, montón de mujeres Y muy buenos shots Bautizando la fiesta con talento Desde Medellín a Japón Me dicen Jibón Tú ya me conoces cabrón Cuando voy para tarima Todos los ojos encima Llamo a ese puto verdadero perreo Que tengo en la vena Me floye maniga Me voy pa' Argentina Fumando cannabis activa Con toda la piba Que tengo en la mira La sigo en elita Y luego solita se ponen arriba Bautista que rico lo hace Hasta en el trap te da clase Quiero arbió en la base Andamos en el curso Aquí en medio mi padre Aquí todos critican Me importa una madre Ahora quiero la puta Manos en el aire Que este flow que tengo No lo tiene nadie Los verdaderos ganadores Me gusta la negra Me gusta la blanca Que rico lo mueve la venezolana Que toda mi gente se sienta en la casa Que aquí todos somos de la misma raza Mi familia negra Mi abuelo es del puerto en el cielo Me espera Me tatué su nombre Pa' toda mi carrera Y aquí estoy parado Siguiendo su huella Soy la ley Pa' tu fiba Dale play 50K sombras de clay For your new my social pay Lo que digas Anyway En el trap soy el sensei En el fifa soy el rey Este flow cabrón que tengo No lo encuentras Ni en este Ya 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 Tengo 22 Te doy gracias a Dios Por todo lo que me dio A mi na' me falto Viaje, millones, comida Montón de mujeres Y muy buenos shots Bautizando la fiesta con talento Desde Medellín a Japón Me dicen J-Bong Tú ya me conoces cabrón Gerard B-O G-G-G-G-G-A G-G-G-R G-G-G-G-G-G-R GERARD V.O. GERARD V.O.